Es increíble cómo este alcalde ha ido dilatando la entrega de este edificio. Por un lado, es su gran obra, finalizar un edificio que ha tenido más de 6.000 millones de pesos en gastos y que ha demorado más de 10 años. Un edificio que fue creado para el uso de la municipalidad, pero ya con el paso del tiempo ha generado espacios muy amplios. Hoy día cuando se busca reducir los espacios de este edificio que hubo en el pasado, le ha puesto fecha una vez, dos veces. La última fue que se iba a entregar en diciembre. Nuestra meta es que en diciembre pueda estar el edificio entregado a notar. Y estamos a 6 de febrero y sigue ahí el edificio, donde vemos que faltan muchos detalles todavía. Esta parte del mobiliario, pero no está completo al parecer. Y faltan detalles. No hay fecha de entrega. Para lo que se cree puede ser la gran obra de esta administración, en especial en este año 2024, año de elecciones. ¡Paremos el show!